Claudio Fermín, dirigente político. El debate sobre la permanencia o no de este gobierno, de esta conducción, dejó hace ya muchos meses, dejó de ser un debate entre gobierno y oposición, aunque algunos factores traten de capitalizarlo. Es un debate entre el país y las decisiones que se están tomando. Los líderes del PCV acuñaron la consigna de la democracia participativa como un avance o como un estadio superior a la democracia solo representativa. Pues esto es participar. Yo creo que sería muy difícil para un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela llegar a un cacerío, llegar a un pueblo y explicar por qué el gobierno se opuso a que la gente participara. Siempre, el tiempo es lo que tenemos por delante. Lo que nos pareciera haber es la voluntad de rectificar. Y si las rectificaciones fuesen en este momento, tendrían un gran valor porque ayudarían a la distensión, harían incluso reflexionar a muchos y que podrían esgrimir el argumento de, mire, no, ya Maduro empezó a rectificar. Pero es que ni siquiera ese argumento se le está brindando a los activistas del PCV. Decir que ya Maduro empezó a rectificar, nadie lo puede afirmar. En primer lugar, convocar a la gente más talentosa que el PCV conozca y que el presidente conozca. La gente más talentosa. No a los más incondicionales. Esa concepción del poder como un botín para el grupo, eso debe acabarse. En segundo lugar, esta orientación de la economía con un monopolio del dólar, control de cambio, expropiando, desconociendo las propiedades, desestimulando a la gente de trabajo, eso es grave, eso tiene que ser corregido. Y en tercer lugar, Venezuela tiene que asociarse internacionalmente con los países que pueden darnos tecnología, que pueden darnos inversiones, Alemania, Japón, Italia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Bélgica, países que vengan a traerle a Venezuela inversiones, tecnología, buenos socios, pero el país se está asociando con quienes hacen de parásitos del presupuesto de Venezuela. Yo creo que el poder, la capacidad de tomar decisiones, el ejercicio, el servicio público, no debe ser exclusivo de una organización política, aunque triunfe. Eso que ocurrió en Venezuela en 1959 y en 1964 debería repetirse, porque por vez primera en la historia de Venezuela, en el año 59 y 64, gobernaron los derrotados, los derrotados. Unión Republicana Democrática y el partido COPEI fueron derrotados en el 58 y gobernaron a partir del 59. Y luego, el Frente Nacional Democrático, el doctor Ular Pietri y URD, que había abandonado el gobierno de Betancur al segundo año, y fueron derrotados por León y gobernaron esos cinco años. El peor, el peor de los defectos que tiene el partidismo cerrado es creer que los honestos, los sensibles, los patriotas y los competentes son solo los suyos. Lamento muchísimo que haya que buscar extraños para que nos sentemos en una mesa. Los venezolanos, si no podemos conversar entre nosotros mismos, si solamente somos capaces de hablar con nuestros seguidores, con quienes nos aplauden, pero entonces, ¿cómo vamos a ejercer el servicio público? Entonces, tiene que haber un mínimo de amplitud, de seriedad. Y yo creo que daría mucho más resultado el diálogo si fuese de los dirigentes que están descontentos, que son opositores, con los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Movimiento Electoral del Pueblo, del Partido Comunista, con los dirigentes que de verdad han llevado sobre sus hombros el llevar al poder al chavismo, eso daría mucho más fruto que este diálogo de los dirigentes de oposición con el gobierno. Porque es que el gobierno es un grupo muy cerrado, muy cerrado, de cuatro militares y cuatro civiles que monopolizan las decisiones y, en mi opinión, no representan al PSV. ¿Cuál es la señal que envían los golpes de Estado? Que los venezolanos solamente nos podemos entender por la violencia. ¿Y a qué conducen los golpes de Estado? Al militarismo. Y no nos basta con 18 años de militarismo disfrazado. Entonces, yo creo que no estoy en capacidad de responder si estamos a las puertas de eso o no, pero aprovecho la pregunta para rechazar cualquier acción de esta naturaleza. La salida está en oír a los venezolanos. La salida está en sentarnos los venezolanos. Hay gente a quienes esto les parece demasiado ingenuo. No, no, esto no es ingenuo. Así es que se ejerce la soberanía. Así es que se ejerce la democracia. La democracia no se ejerce con arbitrariedad. La democracia no se ejerce con retaliación. La democracia no se ejerce con exclusión.